La Verdad Que es tan hermosa Que comparo con las rosas De un jardín de mil colores Como un ave hoy soy libre Sin problemas ni ataduras Hoy soy libre como el viento No quiero impedimentos Así me gusta mi vida Ahora me pides que te quiera Que te siga donde quieras Y de promesas me llenas Pero no voy a pensar Pero no voy a pensar Pero además te voy a demostrar Si lo único que pido es una oportunidad Yo no te voy a negar Tú y La Habana me interesan Pero Lima no voy a dejar Y es que no quiero perder Mi vida y mi libertad Si tú quieres ven pa' acá Si tú quieres ven pa' acá Pa' que veas lo que hay Pa' que veas lo que hay Si pa' que veas lo que hay Una cosita rica que tú tienes mamita pa' mí Pa' que veas lo que hay Ay pero dime que sí Y no te me hagas la dura Pa' que veas lo que hay Que me gusta tu pollito en la brasa Tú sabes yo y tu cultura Pa' que veas lo que hay Y es que quiero vivir contigo Una noche de locura Pa' que veas lo que hay Ay pero ven pa' La Habana Mi mamacita peruana Pa' que veas lo que hay Ay mami si tú me lo das Yo te lo daré Y qué rico será Pa' que veas lo que hay Te necesito Tú tienes tremenda pinta Tú estás en el pomo Piénsalo No voy a pensar No voy a analizar Pero por ahora Pa' la bola A usa ahora Pa' mí Pa' la bola Ya va y ya ahora La peruana se mantiene sola Nadar contra la corriente No es cosa de inteligente Tengo mucho que perder Y mira que soy valiente Qué fuerte Pa' mí Pa' la bola Que a partir de ahora La peruana Se mantiene sola Si mañana tú te vas ¿Dónde queda esta mulata? Si tú tienes tu guari-guari En La Habana Yo tengo mi guara-guara En Perú Mami ¿O no lo crees tú? Pa' la bola Que a partir de ahora La peruana La peruana se mantiene sola Como se mantiene sola Me manda pa' la cola Deja que me dé Eso a mí me da Cuando vaya a Panavana Yo la voy a ver a otra Pa' mí Pa' la bola Que a partir de ahora La peruana se mantiene sola La peruana se mantiene sola Con la madrugada Pa' la bola 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 No me mate así Yo sé que tú eres Son tentación La que manda La que manda La que tiene control a fuego Con la madrugada Pero yo 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 soy la salsa mayor Con la madrugada Ay, me convencí Con la madrugada Me voy Me voy Con la máquina de Cuba Con la madrugada Porque juntos Somos mayores Con la madrugada 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 Una madrugada ¡Suscríbete al canal!